La experiencia de la vida Es el método de estar en constante relación con los hechos, de estar en constante relación con los problemas, de estar en constante relación con el pueblo, porque es el manantial más inagotable de información, de conocimiento, de sabiduría, de incluso sentimiento revolucionario. La experiencia de la vida La experiencia de la vida Debieron de haber consultado si la quitaban o no, pero si son los problemas del camino, eso tienen solución, porque estamos siendo una guagua también que es con doble diferencial. Yo no veo muy mal el camino. ¿Al hospital que ustedes van, es el de Mayerí? El de Mayerí y el de Marcané. ¿Le quedan más cerca a Marcané? Marcané. ¿Ya no hay parteras por aquí? No. Se acabaron. ¿Qué le han enseñado a hacer a las parteras ahora? No, el asadón. No, no. Que siguen la cola, acabamos con la cola como es. Ay, yo no sé, aquí tienen cola ustedes. La organización encima de la cola, porque yo no compro aquí en esta tienda. De ser las numeraciones de... Para ir a un día. Para ir a un día.